Hola, mi nombre es Óscar Martín y trabajo en el CEUP, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada como técnico de e-learning. Vamos a ver un vídeo tutorial sobre publicación de vídeos en internet. Entre los objetivos que se plantean, en primer lugar, encontramos el Aprender a Publicar Vídeos en Internet. Intentaremos conocer algunas de las plataformas disponibles y finalizaremos con un ejemplo real de publicación. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar a continuación son las plataformas disponibles para publicación de vídeos, algunas cuestiones previas que debemos de tener en cuenta a la hora de publicar y, por último, como ya hemos mencionado un ejemplo real de subir un vídeo a la plataforma YouTube. Plataformas. Existen muchísimas plataformas que cumplen este mismo objetivo, el de subir vídeos a internet, quizás la más conocida por todas las YouTube. Otra que cumple este mismo objetivo, aunque menos conocida, serían Vimeo y Dailymotion. YouTube es el más conocido por todos los usuarios. Entre sus características cuenta con que tiene más de 1.000 millones de usuarios y cada minuto se suben más de 100 horas de vídeos. Es muy fácil de usar a la hora de subir material. Vimeo. Es muy popular, aunque menos que YouTube. Ellos se definen como una red social para compartir vídeos y tiene la peculiaridad de que solo acepta vídeos creados por su propio autor. Por último, tenemos Dailymotion, que tiene limitaciones que a la hora de subir vídeos solo se pueden subir vídeos de hasta 2 GB de tamaño y de 20 minutos de máxima duración. Suelen censurar menos los derechos de autor que otras plataformas como, por ejemplo, YouTube. Cuestiones previas. En este apartado vamos a dar una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta antes de publicar el vídeo. Si resulte obvio decirlo, hay que abrir una cuenta en la plataforma en la cual se quiere publicar. Algunas tienen limitaciones de tamaño y duración del vídeo. Todo este tipo de cosas son recomendables leerlas antes de aceptar el contrato a la hora de abrir la cuenta. Hay que tener cuidado con los derechos de autor. Algunas son bastante celosas en este aspecto y suelen censurar bastante cuando incluimos algún vídeo o alguna canción del cual no tenemos los derechos de autor. Y muy importante sería el rellenar los metadatos, ya que estos son necesarios si queremos que luego nuestro vídeo sea recuperado de una manera satisfactoria por los buscadores que tenemos en Internet. YouTube. Veamos un ejemplo real de una subida de un vídeo en Internet en esta plataforma. Nos abrimos un navegador de Internet. Nos vamos a la barra de dirección. Ponemos la dirección, en este caso, youtube.es. A continuación debemos iniciar sesión, o sea, es necesario tener una cuenta. En este caso introduzco mis datos de identificación de mi cuenta de Google, que sería en este caso para subir vídeos a YouTube. Iniciamos sesión. Y es tan sencillo como darle al botón subir que tenemos en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulsamos el botón. Y a continuación lo único que tendríamos que hacer es seleccionar el archivo que queramos subir. Simplemente con arrastrar y sortar el archivo en este área que estamos señalando tendríamos o se iniciaría el proceso de carga como veremos a continuación. Abrimos una ventana con nuestro vídeo y lo arrastramos. ¿Veis? Ahora mismo se está subiendo. Ahí vemos el porcentaje de subida, el porcentaje de procesado. Y nos pone por defecto un título, en este caso coge el nombre del archivo. Entonces ya nosotros aquí en la barra de título le ponemos el título que queramos. Una vez vamos a esperar que se procese al 100%. Y ya ponemos el título en nuestra barra de título, en este caso tutorial de Windows MovieMaker. Ponemos una descripción del vídeo. Entonces es un tutorial rápido y sencillo sobre cómo editar un vídeo con Windows MovieMaker. Le ponemos las etiquetas o descriptores por las cuales queremos que nuestro vídeo luego sea recuperado. Tened en cuenta que todo este tipo de datos que ponemos aquí son los denominados metadatos y servirán para los distintos buscadores de internet que puedan localizar nuestro vídeo. Aquí seleccionamos si el vídeo queremos que sea público, que sea de uso privado, que esté oculto, que tenga una programación de fechas de visión, etcétera, etcétera. Se añade un mensaje si queremos y con esto digamos que tendríamos los datos básicos. En la pestaña de traducciones por si queremos traducir el vídeo, queremos darle algunos subtítulos, etcétera. Aquí sería para monetizar el vídeo si queremos que sea o que tenga anuncios y en este caso pues nos pagarían por la gente que pulse sobre nuestros anuncios. Y luego ya en la pestaña última de configuración avanzada tenemos otra serie de opciones. Como vemos aquí pues ya con más detalle pues la licencia que tiene, el idioma del vídeo, la categoría en la cual es lo que queremos incluir, etcétera. Bien, una vez que tenemos esto le damos a publicar y ya tendríamos la dirección en la cual está disponible nuestro vídeo. Nos podemos ir a cualquier navegador del internet, poner nuestra dirección y ya podríamos visionar nuestro vídeo y si lo hemos puesto público pues ya lo podría ver todo el mundo. Espero que se hayan cumplido los objetivos de este vídeo, que hayamos aprendido a subir un vídeo a YouTube y muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!